Y luego de que las autoridades del vecino país de Haití dieran a conocer el brote de la afección de la piel en ciudadanos de esa nación, especialistas recomiendan tomar las medidas de lugar. La encargada del Departamento de Dermatología del Hospital José María Cabral Ibaiz, la doctora Carmen Iris Taveras, indicó que ante el anuncio de la afección de la piel que hay en el vecino país de Haití, lo primero que debe hacer es aclarar el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se confirma el diagnóstico de esa dermatosis o afección de la piel de la que ya estamos viendo fotos? Pues lo confirmamos con una biopsia. La especialista indicó que hay varios síntomas para saber si una persona está afectada por esa escabiosis. El primer síntoma que te pone a sospechar de que se trata de una afectación por ácaro o escabiasis es el prurito intenso en diferentes áreas del cuerpo, principalmente en los pliegues. Es muy típico que aparezca la picazón o prurito alrededor del ombligo, en las mamas, en el caso de las mujeres, en genitales masculinos, muy típico. Y entonces, este prurito es básicamente nocturno porque el ácaro le gusta el calor de la piel. Y si hay poca higiene, mucho mejor, se reproduce mejor, más. Por tanto, la higiene es fundamental. Además, indicó que existen varios signos para sospechar de esa afección. Todas aquellas lesiones de la piel secundaria al rascado. Cuando la persona se rasca, hay ronchas, hay vesículas, hay escoriaciones o aruñazos, ¿verdad? Y si la persona tiene poca higiene, estos aruñazos le abren la puerta a la entrada de bacterias. Entonces, estas bacterias van a producir infección bacteriana. La especialista indicó que frente a ese brote, lo más recomendable es que las autoridades de salud pública estén en contacto con los especialistas de la piel de Haití y confirmar con examen directo el diagnóstico de esa enfermedad.